La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan Campeonato Cicalam 2012 Con el número 209, Clumper Spaniel Con el número 212, English Springer Spaniel Con el número 217, Golden Retriever Con el número 221, Labrador Retriever Señoras y señores, ante ustedes el grupo número 8 Nuevamente repetimos por favor los ejemplares que estuvieron compitiendo en las pruebas de obediencia Prepararse y pasar por la cinta ya que están ganando los premios Una vez terminado el juzgamiento del grupo número 8 Que se está llevando a cabo en este momento ¡Gracias! 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 En segundo lugar con el número 210, el Cocker Spaniel. ¡Gracias! Y el perro que estará representando al grupo número 8 en el Best in Show, el ejemplar número 217, el Gorda Tricrío. ¡Gracias! 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 Una realización de la Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción.